¿Qué es el músculo psoas? Es muy importante que conozcamos el músculo psoas porque es un músculo con muchas peculiaridades anatómicas y funcionales que en muchos casos se desconocen y no se manejan a la hora de valorar por qué nuestros deportistas se lesionan o cómo hemos de tratarlo. Para empezar, el músculo psoas consta de dos vientres musculares distintos. Es por ello que en la nomenclatura anatómica clásica se llama realmente psoas ilíaco porque tiene un vientre que se inserta en la columna lumbar, en la cara profunda de la columna lumbar, por dentro, que sería el psoas, y otro vientre que se inserta en el interior de la pala ilíaca de la pelvis, que sería el vientre ilíaco. Así que esos dos vientres forman el músculo psoas ilíaco. Los dos también tienen dos tendones que progresivamente van uniéndose para finalmente insertarse en un punto del fémur que se llama el trocánter menor. Una vez que conocemos su anatomía, tenemos que empezar a entender su función. En la anatomía ya hemos destacado, existen unos puntos de inserción proximales, altos, que son en la lumbar, en la zona lumbar y en la pala ilíaca, y finalmente el tendón conjunto de ambos vientres que va al fémur. Así que el psoas es un músculo que salta la articulación de la cadera y es la que lo va a flexionar. ¿Cuándo utilizamos este músculo? Cuando, por ejemplo, caminando, simplemente queremos avanzar el pie hacia adelante. Es el que lanza el muslo y con él a toda la pierna hacia adelante, pero en el deportista se estresa cuando, por ejemplo, da una patada, la patada del fútbol. También se puede lesionar cuando lo dejamos atrás en una zancada, pero eso lo veremos más adelante. Ahora lo que me importa destacar es una función que casi nunca se considera y que seguramente es la más exigente para este músculo, y es que se encarga de mantenernos en posición erecta en nuestro cuerpo e impide que se vaya para atrás. Igual que entendemos muy bien su antagonista, que es el glúteo, que es el que se encarga de que no se caiga nuestro tronco para adelante y se mantenga erecto, el psoas lo que hace es mantenerlo erecto impidiendo que se nos vaya para atrás. Por eso que en muchos deportistas, por ejemplo, en el tenis, cuando el deportista hace una hiperextensión del cuerpo hacia atrás para un smash o un saque, es cuando puede lesionarlo, porque está haciendo un esfuerzo importante para ir desde atrás hacia adelante. Así que tenemos, como decimos, dos funciones. Una es la de patada, la de adelantar la pierna, y otra es la de adelantar el cuerpo hacia adelante cuando tenemos el pie fijo en el suelo. Pero una peculiaridad que tenemos que tener siempre muy en cuenta cuando hablamos del psoas, cuando consideramos el porqué de sus lesiones y también el porqué de su difícil curación, es que es uno de los órganos que más se ha afectado o más se ha perjudicado cuando en la evolución el ser humano ha pasado de ir a cuatro patas a erguirse o ponerse en posición erecta o en bipedestación, como decimos en medicina. Es cierto que también la columna lumbar ha sufrido mucho y sigue sufriendo mucho porque, habiendo sido diseñada por la naturaleza para ir horizontal, el ser humano la puso vertical y eso es una carga muy importante. Pero vamos al psoas, que es muy curioso lo que le ocurrió y es que dejó de trabajar de un modo lineal como trabajan todos los músculos. Me refiero a que todos los músculos van desde un punto de inserción hasta el otro de un modo directo. Sin embargo, el psoas, cuando nos hemos puesto de pie, le hemos obligado a que haga una angulación apoyándose en un hueso que es la rama del pubis. Observamos entonces cómo viene desde la zona lumbar y de la pala ilíaca, se apoya como si fuera una barandilla sobre la rama del pubis y baja ya vertical hacia el trocánter menor que es su inserción en el fémur. Esto hace que el músculo trabaje siempre apoyado, con presión e incluso con fricción o rozamiento sobre el hueso del pubis. En nuestra consulta nos encontramos con muchas lesiones del psoas que pueden ser tanto en el vientre muscular como en el tendón, porque realmente la transición de fibras entre músculo y tendón ocurre justo cuando apoya sobre la rama del pubis. Así que en ese punto de estrés y de fricción es donde acontecen casi todas las lesiones. El paciente suele quejarse de dolor en la ingle que le molesta cuando adelanta la pierna caminando o cuando tiene que levantarla, por ejemplo, en el gesto para entrar en el coche. Cuando tienes que subir la pierna para meterla dentro del coche, hay tiras del psoas para levantar el muslo y al paciente le provoca dolor. O también lo encontramos en gestos en los que dejas la pierna atrás que lo que estás haciendo es estirar el psoas comprimiéndolo de la misma manera contra el pubis. En otro vídeo os vamos a explicar qué ejercicios podemos practicar para entrenar el psoas y sus estiramientos sin ponerlo en riesgo, de la misma manera que nos puedan servir para tratar lesiones sin empeorarlas como decíamos anteriormente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!